y tengo uno hecho por platón escrito por platón pero quien te ha hecho ese viejo el otro este su valor si ha sido la celestina la celestina hecho por quien escrito por platón y lo que tiene yo tengo base aquí el rubio que me dedica a 200 no yo tengo base para los que dicen que es bienvenido si tiene libros ahí tiene sus libros vamos a hacer un video sobre eso casi ya vea no se equivoca vea héroes restauradores como dice ese? héroes restauradores vea vea y aquella casa tiene libros también? todas tienen libros y ahí están libros por las tijeras mi gente para ustedes preguntan ese es un libro que se vea vea hay un libro déjeme ver aquí voy a ver aquí viejo que es el libro vea esta es la segunda la segunda que vea esta vea mi gente la mañosa de Juan Bo la mañosa de Juan Bo entre heridos y sombras vea de los héroes eso es que es una película de los héroes de los héroes ese libro llama entre... como que llama? ahí está Balaguer entre caldo y sombras entre caldo y sombras este no lo traje yo este no indicatoria este no fue yo que te traje no es nuestro héroe eh? yo creo que si tú me invitaste este lo mandó un muchacho que vive ahí una gemelita pero un amigo lo mandó desde la capital es ese mismo 1973 es ese mismo represiva desetada al aire desembarco guerrillero de Caracole a llegar a su pueblo se conoce a Alicia una joven estudiante viejo con una máquina leyendo déjame déjame un besito ahí al público ponte la gorra para atrás para que se le vea la cara viejo a todos a todos los dominicanos y dominicanas que con su esfuerzo y sacrificios contribuyeron al establecimiento de las libertades y las democracias en nuestro país cuando 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 la llama desparí en el 68 alumbraron el camino de un nuevo orden cuando diversos movimientos sociales descubrían las potencias de la solidaridad internacional contra la agresión de los imperios la emancipación de las colonias se preservaba como una oportunidad para que su gente habitaran en territorios propios como dueños de su destino Edward se aprieta a vivir sus procesos sin saberlo esta historia llena de inquietud es ingenuidad nos conduce a la década de los 70 para vivir desde las continuación de su un joven los avatares de su educación en medio de un orden político agres apresor y envenenado las ansias de libertad y la alegría del amor se funden y sobre sobrevalúan la historia de una máquina toda la vida cuántos años usted tiene llegar al público tengo 75 años de edad y no machaco leo todos los días algo que me interese a mí vivo vivo para la gente y para el pueblo para todas las personas de buena voluntad no soy un genio no soy el que más sé entiendo de algo y le doy a ustedes lo que yo poseo de mí ahora los ojos y gente hablamos con chine dominos y hablamos ahorita le doy la gracia a ese querido público que nos escucha y nos ve por las redes agradecimiento que dios me los colme de salud es lo que más le deseo cuídense mucho porque su familia sus hijos lo esperan muchísimas gracias gracias